hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de youtube hoy te voy a enseñar cómo instalar y cómo usar el business planner que es la nueva plantilla que diseñé para poder organizar tu negocio desde cero la plantilla si la quieres la vas a poder adquirir desde mi tienda te voy a dejar acá abajo en la descripción el enlace se trata de una plantilla para utilizar en el programa de notion le puedes hacer una cuenta gratuita también te voy a dejar el enlace aquí abajo es muy fácil de utilizar y te va a servir un montón para organizar todo el año de tu negocio desde cero desde los proyectos más importantes que tengas tus objetivos tus metas tus objetivos de venta la creación de contenido para las redes sociales que utilices en tu negocio vas a poder ir avanzando con los diferentes proyectos que te propongas tanto para el año en curso como para los próximos años ya que esta plantilla está diseñada para que la puedas usar a lo largo de los años una vez que la adquieras ya te queda por siempre estoy segura de que la vas a amar te va a encantar el diseño te va a encantar lo dinámica que es y la vas a utilizar un montón para tu negocio te aseguro que después de que uses esta plantilla vas a cambiar la forma en la que organizas el año de tu negocio obvio que para mejor por si todavía no me conoces mi nombre es caro soy una persona apasionada del mundo de las manualidades del arte de la creatividad y de la planificación por eso en mi emprendimiento decidí unir mis dos pasiones en argentina mi país de origen tenía un emprendimiento donde creaba productos de papel para decorar celebraciones y eventos sobre todo eventos infantiles pero hoy en día y viviendo en españa en madrid más puntualmente me dedico a acompañar y ayudar a otras emprendedoras del rubro de la popularidad creativa en la gestión y el desarrollo de sus emprendimientos desde la parte más creativa hasta la parte de planificación y desarrollo del negocio ahora sí ya hecha la presentación arranquemos con el vídeo de hoy el paso 1 una vez que adquieres la plantilla vas a recibir en tu correo y en la plataforma para descargar este pdf el pdf contiene algunos enlaces contiene el enlace al vídeo de youtube que es el que vas a estar viendo en este momento contiene el enlace para que te puedas crear una cuenta en notion si es que todavía no tienes creada una es totalmente gratuito y contiene el enlace para que puedas duplicar la plantilla en tu cuenta de notion así que vamos a ir ahí y te muestro cómo hacerlo lo primero que debes hacer es dar clic en el enlace que dice business planner template una vez que hacemos clic se nos va a abrir el template el template está completamente vacío esto es lo que está publicado en internet para que ustedes puedan duplicar en sus propias cuentas de no yo ahora les voy a mostrar cómo duplicarlo y lo vamos a ir completando juntas para que puedan sacarle el mayor provecho y aprovecharlo al mundo acá donde ven este icono que son como dos cuadraditos le vamos a dar a duplicar una vez que le damos duplicar se les va a abrir su cuenta de notion que no tienen cuenta se les va a abrir también la página para que se puedan crear una cuenta y acá van a tener que seleccionar donde quieren copiar el template yo voy a seleccionar look like paper vamos a poner agregar y ahí se está duplicando el template bueno una vez que ya se duplicó a me aparece este cartel porque yo tengo la aplicación en el ordenador de notion lo voy a poner a abrir en la aplicación y listo ya tenemos acá duplicada la plantilla para que la podamos utilizar a nuestro gusto y agregar toda la información necesaria de nuestro negocio para poder empezar a usarla y que nos sirva para organizarnos y planificar todo el año del emprendimiento bueno yo les voy a dar acá les voy a mostrar un paneo general de qué se trata cómo la van a visualizar apenas la dupliquen en sus cuentas de notion y ahora les voy a contar cómo la pueden empezar a completar hay muchas maneras de poder llenarla con la información necesaria de sus emprendimientos pero yo les voy a decir cómo es la forma más óptima como para ir siguiendo un orden y que lo puedan ir haciendo y les acá tenemos un espacio que yo se los dejé libre para que le puedan agregar el logo de sus emprendimientos les voy a mostrar cómo lo pueden hacer hacen clic donde dice agregar una imagen y pueden subir un archivo así que voy a buscar el logo de mi negocio así lo podemos subir y ahí ya tenemos el logo lo pueden hacer un poco más chicos si quieren yo lo tengo en png con fondo transparente pueden poner una foto de ustedes también la realidad es que es un espacio para imagen así que ustedes pueden elegir la imagen que quieran colocar yo me pareció que estaba bueno ya directamente como colocarle el logo bueno por otro lado hay una frase que ustedes la pueden hacer más grande le pueden cambiar la tipografía también y el tamaño yo elegí esta frase que me gusta mucho que dice si tienes el coraje de empezar tendrás el coraje de así que acá pueden utilizar pueden cambiarla si quieren escribir la frase que ustedes les guste a modo de inspiración para tenerla siempre presente cada vez que abran acá su planificación bueno acá también van a encontrar el enlace a este vídeo si ustedes lo primero que hacen es abrir la plantilla y duplicar bueno acá van a encontrar el enlace para poder ver este vídeo nuevamente por si no saben cómo completar una de las partes lo van a encontrar aquí bueno vayamos al paso número 1 para empezar a completar nuestro business plan el primer paso para poder empezar a organizar el año de sus negocios y esto es muy importante en todos los negocios no importa el rubro y no importa el proyecto que sea es muy importante que ustedes se guíen con grandes planes y proyectos para el año porque porque esto les va a permitir tener un norte y saber hacia dónde están yendo y cómo pueden llegar a cumplir esas metas y objetivos que se proponen así que el primer gran paso en este planner es definir cuáles son los grandes proyectos del año por eso yo hice acá un apartado especial para definir tres tipos de objetivos y proyectos por un lado los grandes proyectos que podemos decir que son los grandes lanzamientos esos planes esas novedades que queremos incorporar en nuestro negocio por otro lado tenemos un sector ahora vamos a entrar no se preocupen de objetivos y estrategias donde vamos a pensar cuáles son los objetivos que tenemos para el año nuestro negocio en cuanto a las ventas por otro lado las mejoras y crecimiento acá podemos poner objetivos de crecimiento en redes sociales que puede ser cuántos seguidores queremos alcanzar en instagram sabemos que los seguidores no son 100% importantes en realidad para que un negocio fresca lo que importa son las ventas pero muchas veces cuanto más seguidores podamos llegar a tener más ventas y tal vez es un número que es importante para ustedes y mejoras porque porque todos los negocios a medida que va pasando el tiempo para poder ir creciendo y llegando a más público es importante ir incorporando mejoras yo les voy a dar acá algunos ejemplos para que podamos seguir avanzando con este planner y podamos ir viendo cómo cómo ir desglosando esos grandes proyectos para que este business planner les sirva y les sea de utilidad así que bueno vamos a ingresar en grandes proyectos cuando ustedes hacen clic en grandes proyectos se les va a abrir una ventana que es esta la ventana donde ustedes acá van a tener unas solapas desplegables que si hacen clic van a ver que se les va a despegar con alguna información para que ustedes puedan completar por ejemplo queremos este año tenemos un grande proyecto un gran proyecto de lanzar un producto nuevo mi negocio se trata de papelería creativa entonces pongámosle que vamos a lanzar un producto nuevo de papelería creativa nuevo cake topper bueno acá ustedes obviamente si seleccionan la frase cualquier frase en cualquier lugar de toda la plantilla le van a poder cambiar el formato a la letra el color yo lo voy a dejar así porque esto es más que nada a modo de ejemplo no me quiero no quiero hacer mucho hincapié en lo que es la estética sino más bien en la funcionalidad de la plantilla así que lo importante acá es que pongan cuál va a ser ese producto nuevo que van a lanzar lo pueden poner acá a modo de título o lo pueden poner acá abajo es indistinto como ustedes mejor les es que luego es muy importante que pongan una fecha en este momento tal vez no es importante poner una fecha exacta pero si tal vez no sé si lo quieren hacer el primer trimestre del año que le vamos a poner que la primera quincena de agosto yo quiero lanzar un producto nuevo y acá en cómo es cómo vamos a llegar a crear ese producto digamos nuestro objetivo nuestro gran proyecto en este caso es crear un producto nuevo bien se supone que nosotros ya sabemos cuál es es el producto que queremos crear entonces lo que vamos a hacer acá es desglosar en tareas cómo vamos a crear ese producto entonces yo les doy ejemplos les voy a poner acá algunos ejemplos de pasos a seguir para crear un producto nuevo pero obviamente esto va a depender de el tipo de producto que hagan de el rubro en el que se muevan ya ustedes deben estar acostumbrados a los pasos a seguir para crear un producto nuevo en este momento tienen que bajar este gran proyecto a lo más los pasos más chiquititos que puedan los vamos a bajar porque después esto lo vamos a llevar a nuestro calendario bueno por ejemplo tarea 1 puede ser buscar ideas inspiración buscar ideas entonces pensar temática tarea 2 vamos a hacer pruebas las primeras pruebas de otro tipo de productos siempre que hacer un prototipo para probar que todo salga bien yo trabajo completo recorte por ejemplo cada vez que hago un producto nuevo hago pruebas para ver que me corte bien para ver si funcionan los materiales hay que cambiar un material tarea 3 hacer fotos una vez que ya tenemos el producto final hacer fotos y así etcétera 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 con todas las tareas que implicaría lanzar un nuevo producto al mercado bueno no quiero ahora vamos a volver a esta parte porque les quiero mostrar las otras solapas cuando ustedes hacen clic fuera del cuadrado les vuelve a la plantilla de inicio vamos a ir a la parte de objetivos y estrategia acá vamos a abrir y vamos a pensar en objetivos de venta vamos a pensar cuánto queremos facturar este año si queremos facturar más de un producto que de otro si nosotros ofrecemos productos y servicios y deseamos facturar más en la parte de servicios para luego poder establecer estrategias para llegar a esos objetivos objetivo 1 y acá vamos a poner cuál es nuestro objetivo yo les voy a dar otro ejemplo aumentar un 20% las ventas en comparación con el año pasado perfecto la estrategia ok cuál va a ser la estrategia que vamos a implementar para poder aumentar las ventas en comparación con el año pasado yo acá les voy a poner un esto hay un montón de estrategias que se pueden implementar como les digo va a depender de sus negocios y sus objetivos yo acá les voy a agregar por ejemplo una estrategia que puede ser crear una campaña publicitaria enfocada en el nuevo producto bueno acá yo le digo lo sé por si tienen objetivos que sean un poco más chiquitos pero crear una campaña publicitaria se puede considerar un gran proyecto del año entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar esta estrategia y convertirla en un gran proyecto así que vamos a ir ahora al grandes proyectos y vamos a agregar acá en crear crear una campaña publicitaria enfocada en el nuevo producto cuando ya vamos a crear ok la vamos a crear del primero del 9 es muy importante que vayan definiendo las fechas para poder ir organizando después el calendario porque si ustedes tienen un montón de proyectos los quieran hacer todos el mismo mes va a ser un caos la importancia de la planificación y la organización es poder tener un orden y que no se sientan desbordadas con toda la información que o todos los proyectos y todos los objetivos y estrategias que quieran para el año así que vamos a poner que del primero de septiembre al 15 de septiembre vamos a estar realizando la campaña publicitaria puede que parezca fácil y rápido pero la realidad es que cualquier proyecto que se proponga si lo quieren hacer bien y quieren que funcionen hay que dedicarle tiempo como la vamos a crear entonces acá vamos a volver a desglosar las distintas opciones para crear esta campaña publicitaria bueno la tarea 1 podemos poner acá pensar ideas y propuestas que puede ser un brainstorming que es un brainstorming una lluvia idea cuando tiras ideas tiras ideas tiras ideas y después capaz te pones a analizarlas a ver cuál de estas ideas se acercan a lo que vos querés tarea 2 acá que podemos hacer hacer videos de del producto en diferentes formatos para poder publicitar en diferentes plataformas tarea 3 puede ser hacer pruebas a ver las pruebas a ver son las que vos haces como dos campañas diferentes y las lanzas al mismo tiempo para probar cuál de estas no funciona Yo acá es nada, esto es muy rápido, en realidad ni siquiera sé si es así. Yo estoy dando ejemplos como para que sepan cómo completar esta parte de la planilla y después para que sepan cómo llevar estos proyectos al calendario de proyectos. Pero en realidad acá van a poner las tareas que ustedes lleven adelante y los proyectos que ustedes quieran para su negocio. Bueno, esto me molesta a la vista así que lo voy a poner también en marrón. Ahí está. Perfecto. Bueno, muy, muy bien. Ahora, por otro lado, tenemos la última cajita acá que se trata de mejoras y crecimiento. En este sector nos vamos a enfocar en las mejoras que querramos hacer para nuestro negocio. Si queremos mejorar la comunicación, queremos mejorar la imagen, queremos mejorar el servicio, las fotos de la web, los videos de los productos, las descripciones, los productos. O sea, cualquier mejora que queramos hacer para nuestro proyecto, para nuestro negocio, digamos, es importante verla como un proyecto en sí. Así que vamos a agregar si queremos alguna mejora. Yo voy a poner, por ejemplo, creo, quiero mejorar las fotos de la web. Me quiero hacer fotos yo, fotos de marca personal para poder agregar a la web y que queden más profesionales. ¿Cuándo voy a llevar adelante este proyecto? Lo voy a llevar adelante en octubre. Por ejemplo, en octubre, que siento que ya voy a estar un poco más tranquila, lo voy a llevar adelante. Así que vamos a poner, ¿cuándo? Vamos a poner, del primero de octubre al quince. O sea, tengo una quincena. Tampoco sé si el tiempo es el correcto. Tal vez lleve más tiempo a hacer determinados proyectos. Pero bueno, eso no es el correcto. ¿Y cómo? Perfecto. ¿Cómo lo voy a llevar adelante? Tarea 1. Pedir presupuestos. Pedir presupuestos, por ejemplo, pedir presupuestos a fotógrafos. Tarea 2. Crear un mood board con fotos inspiracionales. Acá, en este paso, por ejemplo, hacer un tablero en Pinterest con fotos de cómo me gustaría que sea la sesión para poder pasarla a los fotógrafos. Tarea 3. Bueno, definir fecha y hacer sesión de fotos. Vamos a poner acá un segundo ejemplo sobre crecimiento de nuestra cuenta de Instagram. Queremos que este año alcanzar los, no sé, 50.000 seguidores en Instagram. Por ejemplo. Y acá vamos a ir definiendo algunas estrategias para poder hacer eso. Por ejemplo, una estrategia puede ser colaboraciones con marcas relacionadas con el rubro. Ese puede ser un ejemplo. Entonces, esas colaboraciones con otras marcas que estén relacionadas con el rubro, que nos van a ayudar a conseguir un crecimiento en nuestra cuenta de Instagram, también debemos verla como un proyecto. Así que vamos a copiar esta estrategia. Vamos a ir de nuevo a la parte de grandes proyectos y vamos a crear otro proyecto. Acá lo que pueden hacer es, en crear, le van a tocar los seis puntitos hasta acá y van a poder duplicar. Y acá van a poder colaboraciones con marcas relacionadas en el rubro. Perfecto. Vamos a cambiar la fecha y vamos a poner cuándo vamos a tener esas colaboraciones. Bueno, las podemos hacer, no sé, la segunda quincena de septiembre estábamos libre. Al 30, recuerden que si se equivocan en alguna parte o borran algo, con Command Z o Control Z pueden volver para atrás y no pasó nada. Bueno, del 15 al 9 al 30 al 9 vamos a dedicarnos a buscar colaboraciones con marcas relacionadas con el rubro. ¿Cuáles pueden ser las tareas? ¿Por qué yo hago esto? En realidad porque después esto lo vamos a llevar al calendario y les quiero mostrar bien el proceso. Por ejemplo, tarea 1. Hacer un listado de marcas con las que me gustaría hacer colaboraciones. Bueno, una vez que hacemos eso, la segunda tarea puede ser, no sé, armar diferentes tipos de propuestas. Tarea 3. Enviar propuestas por mail. Tres tareas en cada objetivo para no hacerlo muy largo, pero obviamente crear un producto, crear propuestas para colaborar con marcas requiere más pasos. Una vez definidos los grandes proyectos del año, los objetivos, las mejoras y las estrategias, vamos a pasar al calendario de proyectos para poder ir llevando cada uno de esos proyectos a nuestro calendario. Bueno, si ustedes van hacia abajo, van a ver que acá hay un título que dice mi calendario de proyectos. Aquí es donde vamos a empezar a colocar todos esos objetivos y grandes proyectos que fuimos definiendo, sino también acá tienen un navegador que después les voy a mostrar bien cómo funciona y tiene como distintos botones y abajos. Bueno, en el calendario de proyectos, yo les recomiendo, van a tener diferentes formas de visualización, pero mi consejo es que vayan a la solapa que dice lista de proyectos y acá vamos a ir agregando cada uno de estos proyectos. Vamos a abrir el primero, ustedes desde acá pueden agregar uno nuevo, yo acá le armé como algunos ítems para que ya los tengan predefinidos con color y todo, pero ustedes tienen que ir completando con la información. Así que vamos a abrir el primero, se les va a abrir desde el costado y lo primero que van a hacer acá, en donde están los tres puntitos, es anotar el proyecto. Así que vamos a pensar en el nuevo proyecto. En el primero, digamos, el primero que habíamos anotado era lanzamiento de un nuevo producto. Así que vamos a poner nuevo producto. Perfecto. Fecha de producción. Nosotros le habíamos colocado acá una fecha que era del primero de agosto. Vamos a ir a agosto y acá le vamos a poner fecha de finalización. Vamos a tildar para que nos permita ponerle una fecha de finalización. Y le habíamos puesto 15 de agosto. Así que ahí nos va a quedar que desde el primero de agosto al 15 de agosto vamos a estar creando este nuevo producto. Tipo de proyecto. Acá van a poder elegir si se trata de una mejora, se trata de un crecimiento, se trata de un objetivo. Y, bueno, elegir la etiqueta que corresponda, que se trata de un nuevo lanzamiento. Así que le vamos a dejar lanzamiento. Y acá vamos a tildar cuando este proyecto ya esté terminado. Ahora, dentro de la descripción de este nuevo producto que vamos a lanzar, tenemos para agregar las diferentes tareas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Primera, vamos a ir agregando las tareas que habíamos definido. Primera, la tarea 1 era buscar ideas. La tarea 2 era hacer pruebas. Bueno, voy a ir completando con todas. Y la tarea 4 podemos ponerle lanzar el producto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es colocar una fecha límite dentro de este periodo que habíamos puesto para cada una de estas tareas. Entonces, nos vamos a ir a agosto y vamos a poner que vamos a la fecha límite para buscar ideas. La fecha límite va a ser el viernes 2 de agosto. La fecha límite para hacer pruebas va a ser el 12 de agosto. Acá es el 9 de agosto. La fecha límite para hacer las fotos va a ser el 14 de agosto. Y la fecha límite para planificar el lanzamiento va a ser el 15 de agosto. Acá, en esta casilla, van a poder ir gildando el proceso en el que se encuentra cada una de las tareas. Si está sin empezar, si está en un discurso o si ya está lista. Perfecto. Bueno, y así vamos a ir completando con todos los ejemplos que habíamos colocado en nuestra sección de grandes proyectos del año. Bueno, una vez terminado, vamos a ir completando con todos los ejemplos que habíamos colocado en nuestra sección de grandes proyectos del año. Terminados acá ya nuestros grandes proyectos. Obvio, yo acá me enfoqué más que nada en el próximo trimestre. Pero si ustedes lo hacen a principio del año, pueden poner más proyectos todavía. Y ir definiendo por trimestre el proyecto que quieran hacer. Vamos a seleccionar acá. Y lo van a poder ver. Desde lista de proyectos van a poder visualizar los proyectos a modo de lista. Obviamente, esto lo pueden ordenar y filtrar según su conveniencia. Luego, lo que vamos a ver acá va a ser el calendario. Y vamos a poder ir avanzando, ir viendo los proyectos que tenemos. Por ejemplo, acá estamos en agosto y vemos que en esta etapa de agosto tenemos este gran proyecto. Si seguimos avanzando, vemos los otros proyectos que tenemos. Y lo que vamos a hacer es en la solapa de lo que se viene esta semana, una vez que vayamos avanzando, podemos visualizar cuando se acerca el proyecto. Esto todavía falta porque, bueno, lo pusimos para agosto. Bueno, de esta manera ustedes van a poder organizar sus grandes objetivos para el negocio. Ahora, después, por otro lado, vamos a ver la parte de creación de contenido para redes. Pero me gustaba a mí poder separarlo porque me parece que son dos cosas súper grandes que requieren mucha atención nuestra. Y está bueno verlas por separado. Por un lado, los grandes proyectos. Por el otro lado, la creación de contenido para redes, que si bien puede llegar a estar conectada en algún punto porque la creación de contenido hace que atraigamos gente a nuestra cuenta, requiere que podamos generar contenido que tenga alcance, que conecte, que atraiga y que venda, obviamente. Ahora, lo que les quiero mostrar es que hay una solapa también acá que se llama mis objetivos para el, de acá yo puse, tercer trimestre. La idea es que acá vayan poniendo sus objetivos principales para cada trimestre. Quiero aumentar tantos seguidores en mis email marketing. Quiero llegar a tantas visualizaciones en mis videos de YouTube. Quiero lanzar este nuevo producto. Y así cada trimestre van a ir colocando sus tres objetivos más grandes para poder tenerlos a la vista y no perderlos. Es importante el poder de la visualización. Así que me parecía muy importante poder tenerlos. Yo en mi negocio me manejo de esa manera con proyectos trimestrales. El año es muy grande. Así que si bien yo cada noviembre de cada año organizo mi próximo año, en noviembre ahora del 2024 voy a estar organizando mi 2025. Y yo ya tengo un panorama general de todos los proyectos que quiero ir haciendo durante el año entrante. Pero cada vez que arranco un nuevo trimestre yo me enfoco solamente en el proyecto y en los objetivos de ese trimestre. Después a fin de año voy a hacer un recálculo y ver qué funcionó, qué no funcionó y demás. Y para poder ir corrigiendo para el próximo año. Bueno, sigamos entonces. Ahora lo que vamos a hacer es enfocarnos en la parte de creación de contenido. Para eso yo les hice un calendario aparte que van a encontrar en la parte inferior de la plantilla. Van a bajar con el mouse y van a encontrar acá el título. Dice mi calendario de redes. Bueno, a diferencia del calendario de proyectos, en este caso yo recomiendo hacerlo de forma diferente. Yo acá les coloqué algunos ejemplos de las redes sociales. Estas son las que yo uso y me parecía que eran las que la mayoría de ustedes utilizan. Que puede ser Instagram, Pinterest, YouTube y TikTok. Si utilizan otra, por ejemplo, yo también utilizo mucho el correo electrónico. Hago mucho email marketing. Email marketing no es una red social en sí, pero podemos llegar a colocarlo también dentro de la creación de contenido. Porque, bueno, también requiere cierta organización y planificación previa. Así que lo que voy a hacer ahora es mostrarles cómo pueden crear otro de estos. Por si utilizan tal vez Facebook o tienen Telegram o otros canales de comunicación con su comunidad. Bueno, la manera de hacerlo es... Yo me manejo mucho con copy-paste para que sea mucho más fácil que crear desde cero una nueva red social. Así que lo que van a hacer es, en los tres puntitos, van a poner duplicar. Se les va a duplicar acá abajo y le van a poner el nombre. Pueden hacerlo desde la solapa. Cuando ustedes abran, se les va a abrir directamente la página. Porque cada uno de estos son páginas. En realidad, cada una de las redes sociales que ustedes vieron ahí en ese pequeño listado. Son páginas que cuando hacen clic se va a abrir a una página aparte. Bueno, le vamos a cambiar el título y en lugar de ponerlo en TikTok, le vamos a poner e-mail. Acá es donde van a colocar la idea del e-mail. Pero esto lo vamos a dejar para más adelante. Lo que yo quiero mostrarles es cómo cambia esto. Le vamos a cambiar el ícono también. Para que podamos reconocerlo por el ícono, que se trata de un e-mail. A ver si encontramos algún ícono. Miren, puede ser este. Me gusta que es como un sobrecito. Puede ser este que es un papel. O Oscar, un buzón de entrada. Vamos a ponerle este y le vamos a poner un color que nos guste. Voy a poner el ícono. Bueno, volvamos para atrás y acá vamos a ver que tenemos ya e-mail. Bueno, ¿qué van a hacer ahora? Ya tienen sus redes sociales. Ustedes se van a enfocar en estos canales de comunicación. Entonces, yo supongo que cada una ya tiene programada una planificación mensual. Si tienen dudas y no saben cómo crear una planificación mensual, cómo crear contenido para sus redes sociales, están perdidas. Acá les voy a dejar en la descripción una guía gratuita que armé con 7 pasos para que sepan cómo crear contenido para sus redes sociales. Ahí les explico absolutamente todo sobre los pilares de contenido, sobre cómo organizarse para poder crear todo el contenido de un mes en una semana. Así que les recomiendo que se descarguen la guía porque les va a resultar súper útil. Si tienen emprendimientos de papelería creativa, les va a resultar súper útil. Y si tienen emprendimientos de otro rubro, también les va a estar de mucha utilidad. Así que les recomiendo que se la descarguen. Es totalmente gratuita. Solo me tienen que dejar el correo electrónico y les va a llegar por mail. Bueno, por eso es que yo no me voy a enfocar mucho en lo que es creación de contenido, sino más bien cómo organizar esto en el calendario. Bueno, van a tomar acá el calendario mensual. Tenemos julio porque yo estoy grabando este video hoy que es 2 de julio. Así que vamos a poder visualizar todo el mes y les voy a mostrar más o menos cómo hacerlo. Por ejemplo, yo todos los martes quiero crear un video de YouTube. Entonces lo que voy a hacer acá va a ser duplicar YouTube y lo vamos a llevar hasta el 9. Ahora le vamos a borrar el 1. Así nos queda YouTube. Perfecto. Vamos a duplicar de nuevo dentro del calendario y voy a duplicar en cada día de la misma semana. O sea, todos los martes videos de YouTube porque así es como es mi planificación. Por ejemplo, si ustedes hacen videos todos los días, bueno, lo pondrán cada día un video diferente. Por ejemplo, vamos a duplicar Instagram y vamos a llevar a que vamos a hacer un video de Instagram. Vamos a borrar este 1 y vamos a volver a duplicar. Todos los lunes va a haber un posteo de Instagram. Y así van a ir haciendo con cada red social. Por ejemplo, yo cada vez que mando un video de YouTube también mando un mail. Entonces voy a poner que todos los martes también mando un mail. Y ahí lo vamos a ir duplicando todos los martes con un mail. Perfecto. TikTok. Bueno, capaz 3 días a la semana hacemos TikTok. Vamos a poner los días que hacemos TikTok. Esto va a depender de la planificación que cada una tenga en su emprendimiento y con su contenido para redes sociales. Ahora les voy a mostrar cómo definir cada video. Que es muy útil. Les va a resultar súper útil esta planilla. Bueno, y Pinterest pongámosle. Recuerden que todo esto es a modo de ejemplo. Lo bueno es que si, por ejemplo, tenían programado el miércoles 10, publicar en Pinterest y se les pasó o lo quieren reprogramar para, no sé, el jueves, el lunes 15. Entonces lo que hacen es directamente mueven y ya está. Esto es muy práctico. Por eso yo les recomiendo mucho utilizar estos calendarios para la creación de contenido. Bueno, ahora lo que ustedes van a hacer. Yo no lo voy a hacer en cada uno de los posteos porque si no, este video sería eterno. Pero les quiero mostrar al menos con uno cómo van a hacer para definir cada posteo o cada video que van a hacer. Abren la tarjeta, por ejemplo, Instagram 8 de julio. Y acá tienen, como está el 8 de julio, ya la fecha de publicación les va a aparecer automáticamente. Red social, Instagram y formato. Acá van a poder desplegar, dice reel, puede ser un video en vivo o puede ser un post simple o puede ser un carrusel. Entonces acá van a elegir el formato. Acá van a tildar una vez que esté publicado este casillero. Capaz no les parezca ahora, pero es súper útil para saber cuándo ya fue publicado el contenido. Acá lo que van a hacer es escribir la idea del video. Por ejemplo, quieren hacer un reel y van a escribir la idea. La idea, yo les recomiendo que borren acá el título que dice Instagram. Si quieren lo pueden dejar, pero como ya tenemos acá la red social a la que corresponde, yo les recomiendo que acá pongan el título del video o de qué se trata el video para que ustedes sepan lo que tienen que publicar ese día. Por ejemplo, yo voy a hacer un reel mostrando el detrás de escena. Perfecto. Y la idea, acá la pueden escribir como quieran. No sé, pueden guionar el video o escribir las tomas del reel que quieren hacer. Si quieren mostrar, bueno, primero voy a mostrar cuando yo organizo la semana, después voy a mostrar yo creando los productos o empaquetando. La idea está bueno que la pongan, que la plasmen acá para que sepan después cuando vayan a crear el contenido de qué se va a tratar. Y luego una lista de tareas que ustedes van a ir tildando según vayan creando el contenido. Yo me manejo de esta manera, haciendo estas tareas por video o por posteo, que es crear el contenido, editar el contenido, hacer las fotos para las portadas, escribir los textos, que es la descripción del video, de la foto, de lo que sea que estemos subiendo. El llamado a la acción. Recuerden que todos los posteos deben tener un llamado a la acción, ya sea para que guarden, para que compartan, para que etiqueten a algún familiar, algún conocido, para que dejen un comentario. Bueno, está muy bueno que siempre se acuerden de hacer un llamado a la acción para que la gente interactúe con su contenido. Y por último los hashtags que hay muchos sentimientos encontrados, muchos dicen que no sirven, otros dicen que sí sirven. Yo por las dudas los sigo usando, ustedes elijan si quieren usarlos o no. Bueno, una vez que ya terminaron, acá les va a aparecer el título. Y ustedes saben que este ícono significa que es un posteo para Instagram. De todas formas, acá abajo les recomiendo que siempre dupliquen, pero que no saquen de acá las referencias, porque también les va a ayudar a decir, bueno, este ícono, ¿qué significa que es Instagram? Este ícono significa Pinterest. Desde los tres puntitos del calendario van a poder modificar las propiedades del calendario. Si desean que cada tarjeta tenga otras visibilidades, por ejemplo, si el contenido fue publicado, acá en el ojito le tildan y les va a aparecer si fue publicado o no fue publicado. La fecha de publicación me parece innecesaria porque ya tenemos el calendario y ya sabemos de qué fecha se trata. Y el formato está bueno también que lo tengan para que sepan si es un reel, en el caso de YouTube si es un video o si es un short, o en el caso de, bueno, TikTok creo que tiene historias también y tiene otro tipo de videos, videos más largos y videos de un minuto. Yo lo dejé en video porque el único que subo es video. Ustedes lo pueden modificar a su gusto. Bueno, perfecto. Una vez que ya tienen acá su calendario, otra cosa. Yo lo tengo de lunes a viernes, por lo general los fines de semana descanso, pero acá en diseño ustedes pueden elegir si quieren que muestre el fin de semana o no. Lo pueden modificar a su gusto. Prueben, jueguen y recuerden que con un comandetan vuelven para atrás. Una vez que ya tienen definido el calendario, en esta semana van a poder visualizar cuáles son los contenidos que se vienen. Vamos a mover acá. Perfecto. Así en esta semana podemos ver algo. Bien. Y en creación de contenido acá lo van a poder ver por listado. ¿Por qué es útil ver el listado? Porque ustedes acá pueden filtrar y decir, bueno, por fecha de publicación, ¿cuáles son los próximos 5 contenidos que se acercan? Entonces, ¿qué es lo que tengo que crear? O si quieren decir, bueno, en el mes, ¿cuáles son los reels que tengo que crear? Y se programan un día y hacen todos los reels. O los videos para YouTube, ¿cuáles son los videos que tengo que crear? Entonces, ya saben cuál es el contenido que tienen que ir creando. Cuando ya hayas completado todo tu mes, te recomiendo pasar estos contenidos a el dashboard que van a ver acá al costado, que es el tablero de notificaciones. Hay una sección donde dice próximos contenidos en redes sociales. Entonces, es muy útil esto, yo les voy a mostrar. Lo que van a hacer es abrir y poner, bueno, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que enviar email de nuevo video. Estoy inventando para que aparezca algo. Entonces, ustedes lo que van a hacer es, esta semana van a ver cuáles son los contenidos que hay en esta semana y los van a pasar acá. ¿Por qué? Porque ustedes cuando abran su tablero, no van a bajar de una hasta el calendario. Lo van a revisar cuando tengan que empezar a crear el contenido. Pero si ustedes ya tienen este contenido creado y lo tienen que publicar, está bueno verlo desde este lado que va a estar más a la vista cuando recién abran el tablero. Ustedes se van a enfocar en las tareas de hoy, tal vez en la semana. Esto lo podemos correr para arriba si lo quieren. Pero no se van a enfocar de una cuando recién abran el tablero en el calendario de contenido. Bueno, acá me olvidé. Por otro lado, si quieren, le pueden sacar el título que dice mi emprendimiento y le pueden colocar el de sus emprendimientos. Por ejemplo, el mío Look Like Paper. Así que vamos a colocar el título. Ustedes acá le pueden poner el de sus emprendimientos. Ahora nos vamos a enfocar en la lista de pendientes. La lista de pendientes, la idea es que acá puedan ir colocando tareas chicas. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué son como pendientes? Uy, me olvidé de responder tal mail. Uy, tengo que comprar este material puntual. Tengo que pagar una factura. Son tareas que no te van a llegar más de 5 o 10 minutos. La idea es que las puedas poner acá para luego pasarlas a la planificación semanal. Y luego en la planificación diaria, digamos, las tareas del día, las vas a ir viendo según la planificación semanal. Pero lo primero es colocar la lista de pendientes. Les voy a dar algunos ejemplos que pueden ser responder a X cliente. Nos mandaron una consulta y nos quedó pendiente de responder. Bueno, ese puede ser un pendiente. Otro pendiente puede ser publicar una historia contando tal cosa. Otro pendiente puede ser pagar la factura de hosting, por ejemplo, que la tenías pendiente. Y otra puede ser comprar materiales. Entonces, tenés una lista de materiales. Bueno, tenés que comprar esos materiales para trabajar las próximas semanas. Buenísimo. Algo muy importante. No sirve de nada. Yo siempre lo digo. No sirve de nada tener una lista de pendientes. Si no, llevamos esos pendientes a un día y a una fecha en concreto. Porque si no, la lista de pendientes siempre va a ser grande y nunca vamos a terminar pildando nada. Entonces, luego de ya anotar las pendientes, que pueden ser pendientes que surgieron hoy, que surgieron pendientes que quedaron de la semana pasada. La semana pasada llegaste a cumplir casi todo y te quedó una tarea pendiente. Las dejamos acá. Cuando vamos a organizar nuestra próxima semana, lo que hacemos es leer la lista de pendientes y colocar esos pendientes en un día y horario específico. Pero por ahora la vamos a dejar acá en lista de pendientes. Ahora, quiero que volvamos al tablero de notificaciones. En el tablero de notificaciones, otra tarjeta muy importante que vamos a tener acá, hacemos clic, es reuniones y citas. Y vamos a colocar acá, sobre todo quienes hagan servicios, brinden asesoramientos. Es muy importante porque los asesoramientos, cuando tenés que agendar una cita con una persona, tienen un día y un horario concreto. Y es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar una semana. Así que lo que vamos a anotar es reunión con cliente. No voy a poner nombres acá, pero pueden poner el nombre de la clienta que sea. Y la fecha. No sé. Lunes 14.30. Hola. Otra reunión. Reunión puede ser con el gestor. Tenemos que hablar de las cuentas del negocio. Reunión con el gestor. El martes. Ahí van a ir anotando en reuniones y citas todas las reuniones que se aproximan. Esto se trata de lo que viene la próxima semana. Y ahora pasamos a una de las partes más importantes, que es la planificación semanal. La planificación semanal yo la suelo hacer entre jueves y viernes de la semana anterior. O sea, jueves y viernes de esta semana voy a estar planificando la semana que viene. A mí me gusta el lunes cuando me siento a trabajar, lo primero que hago es abrir mi planner, mi business planner, y chequear lo que tengo que hacer el día en concreto. Pero yo ya tengo mi semana organizada y es muy útil para mi cabeza. Así que, nada. Este es un tip que les doy, que tal vez a ustedes también les sirve. Lo primero que van a hacer es agendar las reuniones que tengan. Por ejemplo, habíamos anotado acá que tenemos el lunes a las 14.30, reunión con clientes. Entonces, agregamos un nuevo ítem y ponemos reunión con... No, vamos a poner nombre de clienta, vamos a abrir la tarjeta y acá le vamos a poner... Tiene que empezar, porque todavía no se hizo. Asignar, si ustedes trabajan con algún equipo, le pueden asignar la tarea a la persona que corresponda. Día de la semana, lunes. Y acá podemos anotar lo que ustedes crean conveniente para esta reunión. Si quieren anotar algunas preguntas que tengan que hacer a la clienta o adjuntar algún archivo que le tengan que enviar, lo que ustedes deseen. Van a agregar un ícono acá que... A ver, tenemos un ícono que sea de reunión o meeting. Yo lo tengo en inglés. Ahí, meeting. Y le ponemos una meeting. Listo, las reuniones. Ahora, lo que vamos a hacer son las tareas pendientes. Vamos a ir a ver qué tareas tenemos pendientes. A mí, por lo general, me gusta los lunes sacarme toda la lista de pendientes que tengo, pero sí sé que el lunes tengo muchas cosas puntuales. Las hago el martes o las hago otro día. Pero pongámosle que el lunes vamos a sacar los pendientes. Una vez que vaciamos la lista de pendientes, borren de acá para que luego, cuando completen la semana, si les quedó algún pendiente, lo vuelven anotar la lista. Pero la lista de pendientes ya pasó. Ya tiene día y horario los pendientes. Entonces, lo importante es ir borrando lo mismo que en la parte de reuniones y citas. También ir borrando cuando ya lo agregan en su calendario semanal. Bueno, ahora vamos a chequear el calendario de grandes proyectos. Cuando subimos acá, vemos lo que se viene esta semana. La realidad es que no tenemos ningún gran proyecto. Seguramente sí tengan algún proyecto yo porque los puse a partir de agosto y recién estamos en julio. Pero si estuviéramos acá, podríamos decir que tenemos que empezar con este proyecto. Y para el 2 de agosto tenemos que buscar ideas para el nuevo producto que queremos lanzar y hacer pruebas. Entonces, lo vamos a colocar acá. Vamos a colocar una tarea que diga buscar ideas para el nuevo producto. Perfecto. Y luego el martes vamos a colocar otra tarea que diga hacer pruebas. Nosotros estamos organizando la semana, pero este contenido que vamos a estar creando va a ser para la otra semana. Siempre recuerden de ir con un tiempo anticipado, sobre todo en lo que es el contenido para las redes sociales. Tenemos que publicar en Pinterest o crear pin para Pinterest. Le podemos poner el pin que teníamos acá en rojo también. Por último, les voy a estar mostrando en el último paso de todo este Business Planner las tareas de hoy. Acá se van a enfocar en el día que comienza. O sea, hoy martes me siento a trabajar y lo primero que hago es organizar mi día. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a traer todas las tareas que teníamos para el lunes a el día de hoy y les vamos a ir aplicando una prioridad. Voy a probar llevar esto para arriba porque también ustedes si arrastran pueden ir moviendo los distintos bloques. Digamos, desde los tres puntitos arrastran y pueden ir moviendo los bloques. Acá lo que ustedes pueden hacer es o crear nuevamente las tarjetas o arrastrar desde mi semana hacia la parte de tareas de hoy. Yo trato de ser lo más práctica posible, así que arrastrar me funciona. Si no tienen las mismas configuraciones de las mismas propiedades, les va a aparecer un cartel que les diga eliminar las propiedades de la tarjeta. La eliminan, no hay problema y les va a cargar la propiedad que tenga la lista. Así que arrastramos cuando les aparezca esa línea azul que está dentro de la lista. Soltamos y nos va a aparecer. Bueno, tenemos que crear este riddle. ¿Qué vamos a hacer acá? Asignarle una prioridad. ¿Qué prioridad tiene? Y una prioridad media porque lo podemos hacer mañana si no lo hacemos hoy. Perfecto. Después tenemos reunión con, y esta era una reunión con un cliente que teníamos. Así que le vamos a aplicar acá una prioridad. Le vamos a poner prioridad alta porque es un compromiso que tenemos con otra persona. Es importante poder aplicarle las etiquetas de prioridad para saber qué es lo más importante que tienen que hacer y a qué asignarle más foco. Bueno, eso fue todo por el momento lo que es completar con el contenido de su emprendimiento, con la creación de contenido para sus redes sociales, con sus grandes proyectos. Por último, antes de terminar, les quiero mostrar otras secciones que también incluye, que es, por ejemplo, esta sección de navegación donde ustedes directamente tildando pueden acceder a crear distintas, por ejemplo, si tienen acá el título se los va a decir. Van a ir directamente a crear una tarea de hoy, a crear un gran proyecto del año, los objetivos para el tercer trimestre. Van a poder crear una tarea para la semana, un proyecto en el calendario de proyectos y algún contenido que quieran realizar para el calendario de contenido de redes sociales. Bien, estos de acá son atajos. Es muy importante que los tengan en cuenta por si se pierden un poco en la plantilla y no saben dónde crear el contenido. Luego acá abajo tienen botones que también se pueden considerar atajos para, no sé, una reunión, una cita, una nueva tarea, los objetivos y metas y demás. Otra parte que tienen también es la de ingresos y gastos. Si hacen clic acá, los va a llevar a estas secciones, que es la de ingresos y gastos. La idea acá es que vayan teniendo un control y una visualización clara de los ingresos que van teniendo en la semana, en el mes y en el año. Acá van a ir modificando y completando a medida que van avanzando la semana. Obviamente no es un dashboard financiero. No es que acá van a estar poniendo cuál es el producto que más vendió, ni exactamente las comisiones y demás temas que requiera un emprendimiento. Tengo un curso dedicado completamente a lo que es la parte financiera y de costos de un emprendimiento de papelería creativa. Así que si quieren formar parte de mi academia online, les voy a dejar también el enlace en la descripción. El curso es ideal para que puedas ordenar toda la finanza de tu emprendimiento y tiene un Excel que es maravilloso, donde vas a poder tener todo con lujo de detalles, desde los costos de producción hasta los costos por producto, el estado de resultado. Vas a poder definir cuánto necesitas vender para tener un negocio rentable. Bueno, todo eso está publicado en el curso. Si necesitas más información, en la descripción acá abajo te voy a dejar bien detallado el curso de costos y finanzas. Pero la idea acá es que puedas tener una primer visualización de cuánto están siendo los ingresos y cuánto están siendo los gastos. Así que si vos haces clic acá, se te va a abrir directamente para completar. Haces clic afuera, haces clic en gastos y directamente. Lo mismo, lo mismo que se haces clic acá. Perfecto. Bueno, objetivos y metas. Haces clic acá, se te va a abrir para que puedas completar. Ir chequeando también si necesitas ver que todo esté en orden. Si necesitas agregar un nuevo proyecto, un nuevo contenido también se te va a agregar. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya resultado útil. No te olvides que si querés adquirir la plantilla para empezar a usar desde hoy en tu emprendimiento, lo podés hacer desde el link que te dejo en la descripción. La plantilla la encontrás en el shop de mi tienda online. Es súper útil. Ya sea que tengas un emprendimiento de papelería creativa como yo o que tengas cualquier tipo de negocio, te va a resultar súper útil para organizar todo el año de tu negocio y poder utilizarla año tras año siguiendo tus grandes planes y proyectos. Espero que lo puedas usar, que te resulte útil y luego me podés contar qué te pareció. Me podés contar tanto acá en los comentarios de este video como enviándome un mail a hola.looklightpaper.com Ahora sí, me despido. Si todavía no sos parte de Notion, te recomiendo que empieces este camino porque te va a resultar súper útil y práctico organizar todo el negocio de tu emprendimiento con Notion. No te olvides de suscribirte a mi canal, darle like al video si te gustó y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Gracias como siempre por apoyar mi contenido y mi trabajo. Nos vemos en el próximo video. Chau.